¡Buenos días, Fernando! ¡Don José! ¡Buenos días a todas nuestras audiencias! Oiga, Fernando, este es el día que a usted le gusta. Viernes, fin de semana. Tranquilo. Ya tiene usted su botellita de vino por ahí enfriada. Vájala con una buena comidita. No, hombre, vamos. Tranquilo. Hacemos sobre ruedas en la tarde y después... Generalmente no recuerdo cómo llego a mi casa, pero llego. Viernes, el 5 de octubre. Y el tiempo... Oiga, ahora que usted hablaba de Jimbo, le voy a dar una noticia que parece chiste. ¿Usted sabe quién está desaparecido? ¿Quién? ¿Daniel Craig? No, 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 no. El jefe de la Interpol, París acaba de declarar, el presidente Macron acaba de declarar. Esto no es... Esto es serio. El presidente de la Interpol, el director de la Interpol, acaba de ser declarado desaparecido. Pónganle la letra roja. Morada. Para que sepan. La Interpol... La gente piensa que la Interpol es una policía. Si no, la Interpol es la sumatoria de policías locales. Entonces, ahí coordina internacionalmente. Bueno, el director de la Interpol está desaparecido. Salió de París rumbo a China. Y nadie sabe, la esposa... Es un chino. Es un chino. Es un chino de apellido Howard Mann. De 61 años. Ha sido declarado desaparecido formalmente por el gobierno de Francia. Por cierto, el primer director de la Interpol fue Reina Heidrich. El hombre del corazón de hierro. De la Alemania nazi. Pero no le llama la atención porque... Es desaparecido. El jefe de los policías. El jefe de la policía. De Interpol está perdido. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, y ahora otra noticia de otra naturaleza. Una de las noticias que le está dando la vuelta al mundo. Tiene más de un millón de reproducciones en las redes sociales. Es que el presidente de los Estados Unidos en un viaje hacia Minnesota de regreso. Iba subiendo al avión y pegado al tacón izquierdo de su zapato. Llevaba un pedazo de papel higiénico. Y subiendo el avión, la calería. Mira cómo son los camarógrafos. Lo captaron y no lo soltaron hasta cuando el papel, ya en el avión, se cayó del pie. Pero no se pudo caer papel cuando iba subiendo. Y esa imagen le ha dado la vuelta al mundo. Mira usted la destreza de un camarógrafo. Bueno, igual que lo de Miss Colombia. Diciendo de lo de que un mismo universo debe ser para mujeres, de que nacen mujeres. Hablando un poco contra lo de España. Y también ha sido, pues, ha provocado discusiones en redes, pero difíciles. Bueno, y desde Oslo hoy se confirman los premios Nobel de la paz. Recae en el doctor congolés. Él es ginecólogo, Denis Maguay. Y el activista Yazidi es una minoría de Irak, Nadia Murak. Esta muchacha, Nadia Murak, fue violada varias veces por los miembros de esa organización demencial del Estado Islámico. Y que ella y él, o sea, el doctor ginecólogo congolés y ella Irakí, son homenajeados al premio Nobel de la paz por su lucha en contra de utilizar la violación sexual como arma de guerra. Y qué cosa más importante que eso ocurre en la madrugada de hoy, aquí nosotros, eran las 4 de la mañana cuando se estaba haciendo el anuncio. Allá serían que las 10 de la mañana se estaba haciendo desde Oslo, la capital de Noruega, en estos dos activistas de la lucha en contra del uso de la violación como arma de guerra. Pero si se ocurre en el momento en que en los Estados Unidos hay un debate precisamente sobre el acoso sexual a las mujeres, porque la mayoría de las que son víctimas de acoso son mujeres. Después siguen los niños y niñas y hay acosos masculinos, sí, pero la mayoría del acoso sexual recae sobre la mujer. Y eso es lo que tiene a los Estados Unidos en una pelea inconcebible. Usted se vio a las imágenes de ayer, centenares, miles de personas tomándose el Capitolio, montado adentro, se metieron en todo el edificio Russell, el edificio Russell es el edificio donde opera el Senado de Estados Unidos, se metieron por todos lados y a los senadores republicanos les gritaban. Miren el nivel de polarización que se está, las inglesias evangélicas están llamando a que no se ratifique. Cábaro. Al, 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 ya está, Cábaro, Cábaro, eh, el Estado de Estados Unidos, el presidente se mantiene y la mayoría... Dice que lo pasan este fin de semana. Sí, este sábado. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, de todas maneras, ellos tienen la maquinaria para hacerlo y lo quieren hacer ahora porque ellos apuestan a que van a perder el Senado y si no lo sacan ahora no lo sacarán. No lo sacan más. Eh, esto se ha polarizado a los Estados Unidos en este caso y anoche, ayer, perdón, frente a la Corte Suprema de Justicia, eh, más de un centenar de personas fueron detenidas por las protestas que se espera que hoy y mañana se intensifiquen. Desde, desde los 68 no se veía una cosa. No, eh, una cosa impresionante lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Pero quizá lo más dramático de ayer, Fernando, fue el video que Fujimori... Aquí está. Quizás lo podemos poner allí. Eh, grabó ayer, eh, en la que una forma, digamos, dramática, eh, solicitaba desde su lecho de enfermo que les perdonaran la vida. Que él no resistiría volver a, eh, la cárcel. Eh, creo que si tenemos el video lo podemos pasar. Pero fíjense usted, ese hombre que ustedes van a ver ahí, fue el hombre... Ahí está, escuchen ese dramatismo. Yo pedíle al presidente de la República. A los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Pedíle al presidente de la República. Ese hombre, que estaba en un lecho, eh, ya él, dentro del video, dice, ya yo no represento un peligro para nadie. Yo me estoy muriendo, dice Fujimori. Pero recordemos un poco quién era Fujimori. Fujimori, ¿qué hizo? En su primer gobierno, que ganó en segunda vuelta contra el premio Nobel. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Y sabe por qué Mario Vargas Llosa perdió las elecciones esas? Soberbio. Por soberbio y juntarse con las direcciones de los partidos viejos. Él era la alternativa real. Pero no supo entender, no hizo la lectura correcta. Y Fujimori gana con un Perú que Alan García en su primer gobierno destruyó totalmente por ese populismo que decía que le dijeran, compañero presidente. ¿Se acuerdan? De un hombre de 35 años. Un pelado. Cuatro años más joven que el presidente de Costa Rica. Para que tengamos una idea. Llevó al Perú al desastre económico y financiero. Lo destruyó. No pagó la deuda porque eso era inmoral. La guerrilla se volvió loca matando gente. La guerrilla se tomó todo. Bueno, Fujimori llega en ese proceso. Y el primer ingenio de Fujimori es un gobierno de éxitos totales en la lucha contra el crimen organizado, contra la pandilla que significaba el maoísmo enquistado en lo que se conocía como sendero luminoso. En el sacar a Perú del hoyo en que se encontraba y recupera la economía que todavía tiene ese momentum de él. ¿Dónde Fujimori comienza a caerse? Cuando el Consejo de los Estamentos de Seguridad comienzan a tener control de su gobierno. Y es con la aparición de ese funesto personaje, Vladimir Montesinos. Cuando asume él la conducción de los procesos, porque él era un hombre enfermo. Él le daba plata a los... Cosas que Fujimori no necesitaba. Para los que conocimos el primer periodo de Fujimori, Fujimori era un héroe mundial. ¿Dónde él llegaba, Fernando? Yo estuve en una conferencia que dio en Bonn, no, en Colonia, y fue recibido como un rockstar en 1996. Y él era... Perú era referente con respecto a lo que se estaba realizando allí por la pacificación que logró. Claro, la guerra es la guerra. No nos engañemos en eso. Digo, además es que los senderos luminosos no eran una orden de monjas de la caída. No, 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 eran criminales. Era la guerrilla más violenta del... Y además involucrada en el tráfico ilegal. De todo. De todo. Entonces, la guerra es la guerra. La guerra es quizás... Nadie que va a una guerra sale de ahí puro. Ni nadie quiere regresar. Entonces, ese hombre entrega su segundo mandato ya en las finales de su primer mandato a, adivinen a quién, a Vladimir Montesino. Y Vladimir Montesino, un hombre de la seguridad militar, comienza a armar todas clases de enredos. Y a montar una estructura, que era el organismo de inteligencia de Perú, que se toma el gobierno y monta todas las clases de operaciones contra diputados, los graba y resulta que alguien que se conecta con él, divulgas y comienzan los bladivideos y comienza hasta... Y lleva a Fujimori a un golpe. Y lleva a Fujimori a hacer errores que él no necesitaba. Nuestro amigo Guatemala comenzaron a dar golpes parecidos y lucharon para atrás. Don Jorge, Serrano. Entonces, creo que esta realidad ahora de este hombre postrado debe servir de ejemplo para las cosas que se las vien. Él no tenía necesidad de hacer eso. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí está aprobado. Ya ve, por ejemplo, en Venezuela, como no hay control de la legalidad, entonces el poder es absolutamente corrupto. ¿Quién controla lo que está pasando ahí? Nadie. Nadie. Por eso que... ¿Qué se convierte en el arma más importante de la democracia entonces? La prensa libre. Por eso que la primera cosa que hacen los dictadores, de cualquier tipo, es eliminar la prensa libre o atarla. Bajo cualquier medio. Primero el chantaje, después la amenaza, después la muerte. Bueno, ¿cuántos periodistas han muerto en esto? Bueno, este drama que hoy ven de un Fujimori reclamando, a Fujimori lo pone en preso y está muerto. ¿Por qué le dieron el indulto? Por un acuerdo político entre PPK, ¿te acuerdas de PPK? El impoluto. Y averigüen quién era uno de los asesores de PPK en la campaña presidencial. Y está aquí en Panamá. Pregúntese quién es Jordi Segura. Todo ese equipo, porque te voy a dar, ¿qué hacían ellos? Allá en Perú. Bueno, todo esto, PPK le da, eso es solo la campaña sucia contra Keiko Fujimori, que era la que hubiera ganado. PPK, en un acuerdo con un sector del Fujimori, para que no fuera enjuiciado, se declarara la vacancia, le da el indulto. Y hoy, ya Fujimori está en un hospital y de ahí lo van a llevar a la cárcel. Es un hombre, literalmente, muerto. Mientras en Brasil, las elecciones son este domingo. Las últimas encuestas indican que hay un repunte importante a favor del candidato Jens Bolsonaro, con el 35%, según las encuestas, y 23% de la izquierda. Todo pareciera indicar que habrá segunda vuelta, porque nadie soparará el límite de los 50%, y es un país ahora polarizado. Y recuérdese que esta elección, la última debate era ayer, y Bolsonaro se declaró enfermo y no fue. Ahí está el irrespeto de él a la audiencia, a la democracia. Él no va porque está seguro que no quiere enfrentarse a discusiones que va a tener frente a las cosas que ha dicho. Él, entre otras cosas, dijo que si él tuviera un hijo homosexual, lo mataría, lo feriría muerto. Y que los afroamericanos o los negros son perezosos y no sirven para nada. Ese es el hombre que estamos hablando. Bueno, esa discusión, esa elección se va a dar el domingo, nosotros les estaremos dando cobertura para ustedes el lunes informarlos de cómo quedó eso. Y fíjense ahora que es el plato fuerte mundial. Hoy el petróleo se encuentra, mi querido amigo, terminó ayer la jornada y está en proceso la de Europa. El Brain rumbo a los 86.15, estuvo más alto en la jornada de ayer, está alto hoy. El WTI, el West Texas Index, está en 76.29 al alza. sigue la confrontación elevando el precio del petróleo. Y eso es malo para nosotros. Pero fíjense ahora lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, y los servicios de contraespionaje, mira la palabra que usó, holandeses, que son muy buenos. En la Segunda Guerra Mundial dieron ejemplo de por qué Holanda tiene uno de los mejores servicios de contraespionaje. Holanda había encontrado cuatro militares rusos hackeando actividades de armas químicas del Instituto que produce el control de armas químicas. Lo sacó inmediatamente, silenciosamente. Tú te vas de aquí. Pero ahora se descubre una red que Rusia niega, pero que Inglaterra dice que no. Holanda confirma que ha sacado rusos del área de Europa que estaban espiando y que estaban en un proceso de hackeo de información. Mientras, el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, acusa a la República Popular China de querer intervenir en las elecciones de los Estados Unidos un poco para desviar la discusión de Rusia interviniendo en la del 16. Ahora es China la que está interviniendo en contra de Trump porque Trump ha amenazado, ha tomado medidas duras contra China. China niega esto. En realidad lo que ha pasado es que las medidas y las rencelarias que ha tomado el presidente de los Estados Unidos han afectado considerablemente a los estados republicanos. ¿Quiénes son los grandes productores de soya en los Estados Unidos? ¿Republicanos? Empresarios. En medio oeste. Entonces ellos se ven afectados porque Rusia tomó medidas y ahora Rusia, pero China, decide no comprar petróleo. Que es uno de los grandes consumidores y le compra a Irán. Entonces, estas acusaciones, fíjense lo que pasa ayer, el presidente Putin decide viajar a la India en donde le está vendiendo a la India 200 defensas antiaéreas de ese S-400 de las más sofisticadas más de que la entregó a Siria y provoca una situación de disgusto en la República de China y Pakistán. Mientras, los Estados Unidos acusados por Rusia de utilizar a Georgia como experimentos para armas nucleares dicen que han muerto más de 70 personas. Georgia era el país, no el estado de... Georgia era el país. Entonces, todo esto es un incremento en la lucha comercial que ahora pasa a la confrontación de carácter que comienza con ventas militares y este domingo recuerdes estará Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos en Corea del Norte, que se ha convertido Corea en uno de los pocos líderes del mundo a que los Estados Unidos, el presidente Trump en particular, considera que le dice Sherman... Sherman King. Sherman King. Mientras, se refiere en forma dura a los otros líderes del mundo. Esta situación de guerra, ahora pongo en el contexto de lo que ayer le hablaba sobre el análisis que hizo el Fondo Monetario con respecto a Panamá y los elementos de riesgo que hay en nuestro país. Uno de los elementos de riesgo más importantes para nosotros es esta inestable situación comercial del mundo que va a provocar una caída general del comercio y del crecimiento mundial y que a su vez se refleja en la región cuando los grandes bloques económicos de nuestro país, de nuestra región, se encuentran atrapados en luchas que están generadas, adivina por qué, por el lawfare en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, el presidente Uribe, en Panamá. O sea, el lawfare se ha convertido en un arma política y el uso de la justicia como arma política. A la vuelta, en el plano nacional, le quiero hablar sobre las situaciones que están ocurriendo. Este recurso que se presentó de inconstitucionalidad contra el artículo 495 del Código Procesal Penal que intenta reducir el número de miembros del Pleno de la Corte Suprema está corto por nuevo. Para juzgar un diputado se necesitan dos tercios. Ahora lo quieren poner en mayoría. ¿Le explico todo eso? Si eso es legal o ilegal. Eso es parte del lawfare. A la vuelta, hablamos sobre eso, sobre lo que pasó ayer en la asamblea, de lo que está pasando con otros proyectos.